... Si en algo nuestra revolución se hace palpable, es en la organización de nuestro pueblo. Donde quiera que vayamos, encontramos a nuestra gente reunida, agrupada, en diferentes tipos de organización. Así está pasando con los consejos comunales. Quienes se han venido conformando a lo largo y ancho de nuestro país. Apuntando hacia el fortalecimiento de la organización de nuestro pueblo. A través de valores fundamentales para toda sociedad, como son el trabajo, la honestidad, la solidaridad. El gobernador ha decidido crear esta secretaría con la finalidad de ir estimulando a la gente, a promover la organización y la participación de todos ustedes reunidos en el Consejo Comunal. Nosotros simplemente lo que hemos hecho es promover, llegar a los sitios, convocar a la gente, que hagan una asamblea de ciudadanos, la forma de organizarse, que ahora las decisiones no la toman los políticos reunidos, los concejales, los alcaldes, los gobernadores en un sitio, sino que la decisión ahora la toma en la comunidad, en la asamblea de ciudadanos y de acuerdo a sus necesidades. Entonces, más que todo, la asesoría ha sido esa. Y hemos contado con los equipos municipales, y más que todo la parte de ingeniería municipal, de las alcaldías, que ellos realmente, o sea, la comunidad en sí no tiene ese personal técnico que sea capaz de sacar unos cálculos, cuánto cemento, cuánta arena se necesita para la elaboración de una obra, y esa parte técnica nosotros hemos contado con el apoyo de las alcaldías, en general de todo el Estado, de los 23 municipios del Estado de Mérida, hemos contado con el apoyo de las direcciones de ingeniería municipal de cada alcaldía para ese trabajo. Bueno, con esta comunidad, de repente fue un poco difícil, vinimos varias veces a hacer asamblea de ciudadanos aquí con el camarada Ali, y el camarada Daniel, estuvimos convocando a la gente al principio, pues la gente un poco apáctica, no quería salir a las reuniones, fue esfuerzo coordinado con los equipos de los consejos municipales, donde nosotros les decíamos, eh, muchachos, vamos a coordinar, vamos a hacer equipos disciplinarios, donde nos encargamos primero de informar a la gente, para qué son los consejos comunales, para qué sirven, porque es parte de lo que, de la apatía era, porque mucha gente no sabía para qué era el consejo comunal. Pues al principio fue bastante apático, pero sí fuimos insistiendo, insistiendo, y nos fuimos reuniendo, y hicimos reuniones después con participación ciudadana, con la comunidad, porque la gente tenía mucha, mucha apatía, porque no creía, pues, en los consejos comunales. El apoyo que nos brindaron los entes gubernamentales fue bastante bueno, porque, como podrá ver, nosotros podemos tener la voluntad de hacer las cosas y de ejecutar nuestras propias obras, pero sin una persona que nos aporte el apoyo técnico, el apoyo de organización, nosotros no hubiésemos llegado hasta donde estamos. Y cuando estábamos en ese equipo maravilloso, pues la gente estaba bastante apática, porque ellos decían que tantas promesas y que no se veían realidad las cosas, pero nuestro mensaje fue, ¿cómo el presidente le va a dar el poder al pueblo? ¿Verdad? Lo está demostrando, le está dando el poder al pueblo para que ustedes mismos lo ejecuten. Entonces, ¿cuál fue nuestra tarea? Y en esto, pues, con el apoyo de la Dirección de Participación Ciudadana, ¿verdad? Se hizo un gran equipo en la alcaldía donde se involucró la parte ejecutiva, la parte legislativa, íbamos a los campos, porque tenemos consejos comunales a cuatro horas de la capital, ¿verdad? Para el cerro. Ah, bueno. Y entonces, ¿cómo incentivar a la gente? Pero con ellos oír al presidente. Cuando uno va a esos sitios y uno les habla a ellos, sí, porque el presidente lo dijo el domingo, ¿verdad? Entonces, eso es maravilloso, cómo nuestro pueblo ha despertado, cómo nuestro pueblo se ha unido a trabajar y muy pocas personas, incluso felicito a la gente de la oposición, porque en aquel tiempo no lo creían. ¿Por qué felicito a la oposición? Porque hoy día ellos están despertando y se quieren unir a este equipo. Y los estamos haciendo un llamado a bienvenidos, porque lo que queremos es sumar. Entonces, te estoy felicitando porque mucha gente está creyendo en este proyecto, en este proceso revolucionario, gracias a la participación que da nuestro presidente, porque él habla de que todos nos unamos. Desde hace siete años, por lo menos yo y todos los venezolanos estamos oyendo que el presidente siempre, en cualquier parte que él esté, él dice, organícense. Organícense. Porque organizado es que podemos salir adelante, mi hermano. En verdad, pues, sabemos que tenemos toda la oportunidad de salir adelante, que nuestros pueblos superemos cada día esto que cargamos la apatía, él no quiere reunirnos, porque cuando nos reunimos estamos llevando ideas, porque una sola cabeza no piensa igual que diez o que cien. O sea, siempre hay más ideas y podemos salir adelante más rápido de lo que canta un gallo. Ahorita la comunidad está de frente porque se está dando de cuenta que la necesidad del pueblo es el que sabe lo que hace falta. Y entonces, pues, ese apoyo que recibimos ahí arriba, pero con las ideas de nosotros acá abajo. Mucha gente de la comunidad no creía al principio porque decía tantas cosas que se hacen, pero aquí está la muestra de que en verdad lo que el presidente dice se cumple. Nos organizamos y estamos realizando el proyecto directamente con la comunidad. Fue un proyecto productivo de diversificación de cultivos. Diversificación de cultivos. ¿Cómo es eso? Explícame. La cual consiste en diferentes rubros agrícolas que se siembran en los diferentes terrenos que tenemos en la comunidad. Estas siembras están en diferentes, dentro de la comunidad del Consejo Comunal en diferentes partes de la finca, ¿verdad? Porque, primero, principal, pues, no hay un terreno adecuado en un solo campo para sembrar las siete hectáreas que estamos cultivando, en la cual se están cultivando tres de cambur, una de maíz, una de cumo, un aguacate, una de maíz y una de tomate. Todos los que hemos hecho para hacer la siembra, por lo menos yo soy dueña de un terreno y ahí es donde yo voy a cultivar el cambur. Los demás van a cultivar el tomate en su tierra propia. Los que van a ser de los cumo van a ser en tierra propia. Por lo menos yo soy productor de cambur, digo productor porque estoy sembrando cambur, ¿no? Claro, bueno, claro que es. El cambur que yo saco hacia el pueblo no lo vendo al mayoritario ni al revendedor. Lo vendo familia por familia, casa por casa, económicamente, ¿entiendes? Mientras allá van a pagar, ahorita por lo menos, entonces ahora está un kilo de cambur entre 500 y 600 bolívares. ¿Y usted lo vende en cuánto? Mientras yo lo vendo en 250 y 300 bolívares por mitad, ¿entiendes? Y es casa por casa. Nosotros planteamos fue hacer la carretera del sector El Trapicho, es decir, esta calle. Vamos gracias a Dios, ¿verdad? Por esta gestión importante que el presidente nos ha dado, por decir, el poder al pueblo y gracias al presidente se realizó este sueño. Ustedes pueden observar la calle ya dio un cambio porque en verdad por aquí uno no se sentaba de noche aquí. Desde el trabajo que hicimos nosotros acá que hubieron, metimos ocho personas para que trabajaran y la gente le echaron piernas, o sea, yo colaboraba porque yo le hacía el jugo y la vaina y los compañeros aquí de la comunidad trabajaron en conjunto conmigo y vaina y terminamos ocho personas ocho personas todos eran de aquí, todos son de aquí. el mismo padre de familia que le echaron piernas y terminamos. Y pendiente del jugo, el agua, que necesitan, que les hace falta. Las mujeres pendientes de eso, más que todo de la logística. Y en las noches cuando venían cansaditos, mucho amor, mi vida, cómo te sientes, estás muy cansado, se vuelven los piececitos, un vasajito, qué bueno. Construcción de 120 metros, MTRL, ¿qué es? Ese es uno de los metros que vamos a hacer. Ajá, en pavimento rígido, sector del Trapiche, Parroquia, Independencia, municipio de Tulofiebre, Cordero. Por lo menos el cemento que averiguamos, 603 pacas, todo lo que, yo no lo que hice, todo esto es el precio que se ubicó, porque tú sabes que el cemento ahorita está caro, lo llamo entonces en mi boliario. El saco, la paca, la paca es un saco, ¿no? entonces, todo esto. Y la maquinaria, una mezcladora, 128 horas de trabajo con la mezcladora. Y eso fue, ya también quedó. Muy bien. Y está aquí, pero la obra que no salió, en 29 millones, 900 y pico. Les quedó un bolívar, 29,999 bolívares. Y aquí tenemos todas las facturas, todas las facturas donde... Está muy bien. Bueno, y este sí es un verdadero contralor, porque sé yo que soy la tesorera y estoy pendiente de todo, de cada factura, milagro, mira, está pendiente. Esta es una fotografía delante. Esto era antes. Y él es el que sale ahí. Y este es el libro donde nosotros firmamos, donde sacamos... Aquí es donde está de firma y llevan acta y... Todo, acta y todo. Ok. Está muy bueno tener esto. Muy bien. Bien organizadito. Qué bueno. Qué bueno. Esto fue lo mejor que pudo haber hecho nuestro presidente, de verdad. Yo creo que si este dinero lo hubiesen... este... enviado a otro lado, yo creo que aquí no hubiese llegado ni siquiera la mitad de ese dinero. Pero como pasaba en los años anteriores... Hasta ahorita hemos controlado todo. Nadie se quedó con medios. Si medio se gastó, aquí hay factura de absolutamente todo. Medio se justificó. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Cuentas claras. Pero también tenemos otro problema que el presupuesto nos alcanzó solamente hasta un tramo y queda la parte de atrás de la calle que también queremos que sea terminada para que todo se vea mejor. Entonces, ¿qué queremos? Estamos haciendo una asamblea de ciudadanos con todos los miembros de los consejos comunales a ver en qué solución. Queremos culminar esa parte porque de verdad hay una familia del lado allá que también se perjudican. El problema es que la primera calle del Trapiche y esta segunda calle tienen todo el declive hacia allá y cuando llueve el agua no tiene el desagüe para que ruede sino que se estanca allá y la señora ella es la que más sufre en la última el nivel de agua cuando corre ella sufre porque entonces todo ese zancuero toda esa cueva todo eso ella es la que sufre bueno y que él también vive así. Porque ya nosotros estamos aquí gozando de nuestra carretera en buenas condiciones entonces justo que ella también se beneficie porque la comodidad tiene que ser para todos no para ustedes. Lo que hemos querido nosotros proyectar a través de las instituciones de que los consejos comunales no son solamente cabilla, cemento, bloque y arena sino que los consejos comunales son la primera instancia o el primer mecanismo de participación dentro de cada una de las comunidades participación para la toma de decisiones a nivel político a nivel social a nivel cultural a nivel deportivo o sea que es infinidad de trabajo lo que tienen que realizar los consejeros comunales a través de sus diferentes comités comités de tierra mesas técnicas de agua mesas técnicas de energía clubes deportivos o sea eso es lo que queremos nosotros fortalecer ahorita en este proceso que ya estamos iniciando con este proceso a nivel de todo el estado de lo que es la adecuación de los consejos comunales nosotros queremos que en este proceso la adecuación a la ley adecuación a la ley claro porque todos los consejos comunales en el estado pues hemos estado quizás un paso al frente con esto de la organización comunitaria y pues tenemos más adelantado el trabajo con relación a otros estados pero si se quiere eso no es ni una ventaja ni una desventaja si nosotros lo que queremos ahorita es adecuar todos esos consejos a la nueva ley vamos a llegar a la adecuación igual como hicimos al momento de la constitución de esos consejos en asamblea de ciudadanos con la participación de los miembros de la comunidad traerles a ustedes un poco esta parte de Mérida que no la conocen mucha gente sino que siempre como dicen los camaradas aquí los camaradas aquí dicen siempre se van para el páramo a fray los don trucha y todo eso es lo que se proyecta de Mérida pero nunca nos toman en cuenta nosotros nosotros estamos más olvidados estamos en un sector más lejano más retirado entonces nosotros quisimos traerlos aquí para que sepan que esto a pesar de lo lejos de las cuatro horas que echamos el camino aquí estamos y aquí también hay comunidades que pertenecen al estado de Mérida hay municipios que pertenecen al estado de Mérida y que están abocados y que quieren trabajar y que quieren participar en realidad sin decirle honores ni darle honores ni nada que lo he visto yo tengo 31 años de estar conviviendo en esta comunidad que por primera vez hay un alcalde por aquí caminando jamás en los gobiernos de la cuarta república había un alcalde que por aquí la cuarta república lamentablemente pasamos la juventud en la cuarta república y no hicimos nada y no nos orientaron en nada nuestros campesinos nosotros los campesinos lamentablemente estábamos completamente abandonados esta vía de penetración que tenemos actualmente se la agradecemos a nuestro gobierno y a nuestro presidente yo creo que el presidente Chávez hoy para nosotros es este uno de los amigos que tenemos dentro de la capacidad social y económica porque ahí siempre nos ponemos a veces a pensar que viene otro no viene otro otro como Chávez no viene no viene otro y como Chávez y como Chávez y como Chávez se dice a la chávez aquí que viene otro